y pues aquí amigos nuevamente saludándolos con el gusto de siempre de ustedes amigos que nos siguen en el canal gracias a ustedes pues seguimos creciendo ahora les voy a gastar un vídeo muy breve muy corto pero es algo de lo de las dudas que hay que son muchas las preguntas que hacen acerca de esto mismo aquí les voy a presentar esta válvula quien tiene su retrete de tipo dúo en casa pues saben de qué hablamos ya que mucha gente pues no conoce este sistema ya que manejan el de dos piezas que es el más común pero para la gente que tiene amigos este tipo de sistema o herrajes miren cuál es el problema más usual o el más común podríamos decir cuál es el problema es que me pregunta la gente tengo aproximadamente 50 a 60 preguntas de lo mismo que el por qué no llena bien su retrete o no se llena rápido a veces bajamos el agua y qué pasa pues no se llena tarda bastante a veces no llena completamente se queda abajo pues la primera una de las principales razones amigos no van a caer pero es que esta válvula está tapada esa es la razón por la que no llena o tarda bastante en en volver a llenar después de hacer haber hecho la descarga lo primero que tenemos que checar amigos es que tengamos una buena esté bien calibrado el nivel aquí este pues obviamente está calibrado para que sepan a lo que me refiero es que el nivel de agua en nuestro depósito esté ahora sí que a donde debe ir de hecho todos los retretes en su depósito por la parte de interior donde va el agua tienen una pequeña marca donde nos dice dónde es lo ideal para poder hacer una buena descarga bueno pero sé que checar eso si vemos que si está perfecto ahí en su nivel que va a pasar pues vamos a desmontar está ir en esto nada más vamos a quitarlo hagan de cuenta que esto va acá esta válvula va sujeta con esta así va aquí en el retrete la gente les vuelvo a repetir que tiene de estas sabes que es la vamos a desmontar completamente de nuestro depósito y qué pasa algo muy sencillo amigos me les voy a enseñar la forma tan fácil que mucha gente o muchos colegas que van a hacer estos trabajos pues no le comentan nada a la gente ellos quieren estar yendo ya que por hacer un trabajo de esto de que no no entre el agua nomás por la pura limpieza le están cobrando 300 350 pesos dependiendo la zona donde nos encontremos pues miren fácil y rápido ya quitamos nuestra válvula y qué pasa miren es sencillo simplemente pues cuando no conocemos de esto no no tenemos ni idea miren viene aquí una pequeña coladera o rejilla que especialmente para eso aquí la tenemos amigos miren es especialmente para eso para retener aquí las partículas del agua propias del agua que vienen a veces con pequeña basura arenilla o algo aquí lo tenemos amigos es simplemente sacar esta pequeña rejita se vuelve a limpiar la volvemos a colocar en su lugar en solamente con la mano y listo amigos y ahí esa es la solución tan fácil que ustedes amigos en casa la pueden hacer que después vuelvo a repetir si ustedes contratan a alguien que les haga este trabajo de que no llene una de dos o les va a decir que ya no sirve la válvula y va a decir que la van a cambiar con tal de sacar algo de dinero extra o les van a decir o no les van a explicar más que nada qué es lo que hacen es sacar la rejita esta pequeña ya les mostré darle una buena lavada y una limpieza en el mismo lavamanos miren acá estás muy fina se vuelve a colocar y listo ahora cabe mencionar que hay que ponerla nuevamente donde viene amigos ya que mucha gente piensa que si la quita con eso va a solucionar el problema que no se va a estar tapando seguido pero al contrario si quitamos esta amigos que va a pasar la basura o las partículas del agua van a pasar a la cabeza de ésta entonces si se nos va a tapar completamente ya ni porque le busquemos vamos a poderla limpiar de lo contrario tendremos que desarmar aquí toda esta parte pero es un poquito más complicado lo más sencillo y fácil es aquí abajo amigos pues eso es todo lo que les quería compartir en este vídeo amigos espero les guste tienen dudas o comentarios me los pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima